Para mostrarles un video del crimen registrado en Sauces 2, donde un hombre fue acribillado en momentos en que se encontraba con su nieta en brazos y en presencia de su hija. De acuerdo a las primeras investigaciones, la víctima tenía antecedentes, por lo que se presume que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas. En el video se observa al hombre que se percata de la actitud extraña de un sujeto. Es en ese momento que corre con su nieta en brazos, pero nada pudo hacer porque el individuo aún así le disparó cuatro veces hasta acabar con su vida. La hija de la víctima que observó todo, solo pudo atinar a rescatar a su bebé. Él lo que hizo fue poner como escudo a la menor a fin de que el victimario tuviera condolencia de él al momento de realizar estos disparos. Pero ya el objetivo estaba definido y él buscó un espacio a fin de no lesionar a la menor y posteriormente pues él cae al piso y ahí es donde procede a descargar varios disparos más. Se baja y procede a realizar las detonaciones, escapa por el callejón que se encuentra a sus espaldas y donde está una motocicleta esperándole y proceden a darse a la fuga del lugar. O sea, eran dos en total. Dos ciudadanos. Dos ciudadanos. En Sauces 2, donde ocurrió el hecho de sangre, los moradores aseguran que el fallecido era el propietario de esta vivienda y que ahí funcionaba un centro de recuperación para personas con problemas de adicción a las drogas. Sí, sí, eso, sí sabemos que aquí es una clínica de rehabilitación. Y tan atemorizados de tan, de lo que ha sucedido, porque es primera vez que pasa esa situación. Y ahora no hay respeto ni para los mayores de edad, nada, ni para las mujeres, ni las señoritas, ni las criaturas, nada. Venieron es a matar. Si esa gente que viene, hace esas cosas, no está viendo si es niña, le pudo caer y gracias a Dios no fue. La víctima tenía antecedentes delictivos. La víctima registra detenciones. ¿Cuántos? Seis en el sistema informático de la Policía Nacional. Salió hace dos años según la versión de los familiares y los registros que tenemos. Policía y Fiscalía investigan el móvil del crimen. Conocemos que el ciudadano y la víctima era un ciudadano que estuvo en condición de persona privada de la libertad. La misma versión de los familiares manifiesta que ellos tuvieron una rencilla mientras se encontraba en esa condición. Aparentemente es por una retaliación debido a chantajes que recibió él mientras cumplía su condena en prisión. Se trataría de algún ajuste de cuenta en la cual este ciudadano fue víctima de este hecho de sangre. Y con los videos espera dar con el paradero de los implicados. Informó Roselena Vascones.